Previamente Eso no es bueno El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero Open Gangnam Style El dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero ¿Esto es cool o es tonto? ¿Con quién hablabas? Con ninguna... Pues jajajajajaja ¡Basta! ¡Basta! Oye rara, este diamante Inténtalo ¡Has que estar unida! ¡Leche con chocolate! ¡Odio la leche con chocolate! Discord convirtió nuestros caminos en... Esta es la nueva y mejorada Ponyville Esta es la nueva y mejorada Ponyville Muy bien, ya llegamos Me niego rotundamente Será un placer ¿Ah? ¿Por qué te veías muy... ¿Twilight? ¿Qué sucede? ¿Por qué todas se ven tan grises? ¡Atrás! ¡Sólo los celos! ¡Es por mi libro! ¡Y por qué! ¿Qué? Jamás pensé que podría pasar... Mis amigas... Se han convertido en unas... ¡Collar! 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 ¿Qué hay de Rainbow Crash? ¿Ve eres Rainbow Dash? ¿Ahora vamos a vencer a Discord? ¡Sí! 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 Estoy preparado para ser de... ¡Yo odio los mentos! ¡Lol! ¡Buena suerte con todo esto! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja!